sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo vídeo del rincón del ford mi nombre es andrés hoy les voy a mostrar qué es lo que le estuve comprando a mi motor 187 decidí cambiar lo que es toda la todo lo que es la junta si esto es un juego de juntas de motor marca sicarelli como pueden ver me salió aproximadamente 3700 pesos este bueno compré este este es el para el motor 187 tiene como una baquelita una soga en el retén del cigüeñal y conseguí este este reemplazo si ahora tenemos el juego de juntas es junta de etapa de cilindro trae junta obviamente de escape admisión y junta de cárter todas las juntas que ustedes imaginan que tiene el falcón están acá este es mi taller al aire libre ahí está el motor y para grabar bueno así que ahora tengo que sacar el cigüeñal para poder cambiar el retén creo que también tengo que sacar la distribución bueno finalmente lo puede dar vuelta para poder trabajar mil veces más cómodo ahora sí vamos a sacar la distribución la ventaja que tengo de poder grabar todo es que bueno queda todo registrado para después ver si hay algo que me olvidé cómo ponerlo directamente mirar el vídeo y de paso también les queda a ustedes si algún día están desarmando un 187 vamos con la llave de impacto de buen pagio como siempre digo con los tachitos es un envase de yogur o lo que sea separamos todos los tornillos ustedes vieron la fuerza que tiene esta máquina impresionante si querés escuchar cómo respira este 187 lo que se escucha acá son muy amables dejarte las marcas de la distribución ves este huequito de acá de la del engranaje de la leva con este de acá a ver si se alcanza a ver el engranaje del cigüeñal ahí están los dos huequitos así que ahora los marco con liqui para que sea más fácil y estamos listos supuestamente cada cada bulón ahí está debía tener por lo menos seis kilos lo que voy a hacer es marcar de izquierda a derecha aunque tiene los números y acá tienen los números cierto que tienen uno este es el 1 2 4 no hace falta ni marcarlo vamos a ver cuántos kilos tienen y bueno de paso me queda grabado que esto es de desde la distribución hasta atrás de la distribución la distribución va el 1 y vamos para atrás acá sacamos las bancadas me parece que está bastante bien no sé qué opinan ustedes pero para mí está bastante bien este es el famoso reten del motor 187 fíjense que es como una soga qué soga qué estoy hablando es como no sé medio raro el material no es tan común como el de los otros retenes así que bueno compré lo que es la lo que reemplaza esto ahí se lo voy a mostrar todo este lío para poder cambiar este reten pero bueno ya que estaba acá estaba acá está bien este es el el cigüeñal que reemplaza a este que es como tipo de tela no no es que hay razón este el reten perdón me dije este es el cigüeñal que reemplaza este que es como tipo de tela así medio medio viejo bueno es la primera vez en mi vida que toco un motor abajo y bueno siempre con el miedo con el respeto de no romper nada como siempre hago y que es lo que hice ahora aflojé todo lo las tuercas de las bielas si me parece que aproximadamente aproximadamente deben llevar 4 kilos para poder cambiar el reten fíjense que este es el reten del de la bancada del cigüeñal así que ahora lo voy a levantar un poquito y vamos a ver si sale obviamente con una con una mano en el celular no va a ser para nada fácil así que ahí lo voy a grabar mira lo que son esos colores me parece que que han dado sin aceite este motor alguna vez pero tiene colores muy feos colores de que ha levantado temperaturas alguna vez pero puede ser el retenimiento de los animatorias marí hubo un problema en la zona que va a seguir Aprendí, aprendí algo muy importante, pero muy importante que seguramente muchos de ustedes ya saben. Pero cuando se arma una distribución, cuando se mueve cualquier cosa donde se ha sacado la cadena o la correa, hay que sí o sí girar con la mano, el cigüeñón. No me giraba el cigüeñón, no me giraba, no me giraba, no me giraba. Vino mi papá, y como siempre la experiencia gana. Ahora, yo había hecho todo lo posible para que quedara todo ordenado, pero bueno, lo armé con mi hermano, hubo una confusión ahí. La verdad que no sé bien qué pasó. Y había puesto el 3 en el 4 y el 4 en el 3, por eso no giraba el cigüeñón. Y les tiro un dato, que seguramente ya lo saben, pero tienen los números acá. Ahí está el número 2, ¿ves? 2, 3, 4. Tienen los números en todas las bancadas de las bielas. O las bielas, no sé cómo se llaman estas. Así que bueno, vamos a ver si ahora sí gira, definitivamente. Pero menos mal que nos dimos cuenta. Bueno amigos, menos mal, menos mal que volvió a girar. Que nos dimos cuenta de que estaban intercambiadas las bancadas de biela ahí, así que bueno. Estos de las bancadas del cigüeñal les di 6 kilos, ¿sí? Y estos de las, creo que se llaman bancadas de biela, les di 3 kilos y medio. Obviamente, les puse aceite a todos. Antes de ponerlo, les puse aceite, así que voy a repasarlo. Mirá viejo, con tiner. Mirá cómo quedó. Está como para hacer un arroz con huevo y comerlo acá adentro. Bueno, este lo limpio, mirá. Buena. Famoso. Bueno loco, vamos a terminar con este conflicto. Vamos a acomodar el trípode. Voy a instalar el cárter, viejo. Está ya. Gira bien. ¿Me mandaremos elador? Bueno, ahí quedamos con el cárter adentro. Me olvidé de los burones que llevo. Le estamos poniendo unos provisorios. Y ya la próxima vez que vengan le ponemos los que van. Pero bueno, para poder dar la vuelta tranquilo. Y ahora lo quiero limpiar bien y dejarlo bien. Bien presentable. Lo voy a cambiar toda la cara a este motor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!